Bapes on Extreme Este es el Nubi de Wupu Excelente opción para quien busca Algo pequeño de bolsillo Sin problema, vamos a verlo de cerca Y regresamos a discutir sus pros y sus contras Bueno, aquí lo tenemos Así es como viene el empaque de este Nubi Como Wupu siempre manda sus productos Bastante bien empacaditos Aquí vemos que La caja nos contiene un código de barras Nos indica que Los decorados de este mod son en color blanco Y por acá Vamos a encontrar la parte trasera de la caja Un poquito De indicaciones acerca De lo que nos contiene este kit Aquí viene siendo Un este Mod solamente Aquí nos indica que solamente es el mod Si trajera atomizador vendría Aquí tachadito y si trajera Coils también, nos incluye una Tarjeta de garantía, un cable USB Manual de usuario, algunas advertencias Código de autenticidad El código de barras Algunos sellos de certificaciones y advertencias Y sería todo lo que encontraríamos en la caja Vamos a abrirlo Y vamos a ver que trae dentro Bueno, ahí encontramos este mod Que así como lo ven se ve muy muy padre Está muy bonito Vamos a sacarlo Vamos a ver que más contiene la caja Y ahorita seguimos checando este precioso mod Trae una tapita de cartón El empaque La tarjeta de garantía Supongo Así es Junto con un certificado de autenticidad del chip Que es el GIN chip Así es La electrónica Bastante buena Como lo hemos mencionado ya otras veces Es como el DNA low cost Esta cosa Un manual de usuario Solamente viene en inglés No hay más idiomas Solo viene en inglés Un cablecito USB Muy chico Vamos a guardar esto por acá Y vamos a pasar a ver el mod Es un mod muy bonito Aquí lo estamos viendo Aquí en la parte trasera Aquí vemos la ventilación de las baterías Por si se llega a ventilar nuestra pila Tengamos seguro que va a salir todos los gases Cabezal 510 Vamos a checarlo un poquito más de cerca Aquí lo estamos viendo Bastante sólido Bastante grueso Aquí tiene resortito Tiene buen recorrido Para que no tengamos problema con atomizadores con pin muy largo Por acá tenemos un distintivo Que dice bupu Aquí Estamos viendo Todo esto es de plástico Los botones son plásticos En todos los casos No hacen ruido Son bastante firmes Aquí podemos ver Cliquean bastante bien Firmes los botones Yo creo que van directo a la tarjeta En este caso Donde tener algún otro No creo que tengan independientemente su Su activador por ahí Sino que van directo a la tarjeta A la plaquita Aquí vemos tapa sujeta por imanes de neodimio Bastante firme queda No es como que se vaya a caer Queda muy bien sujeta La construcción bien pintada Todos los materiales son de acero zinc En aleación Por acá vemos las terminales Son Bronce supongo Vamos a checarlas de cerca Aquí podemos ver Nuestras terminales son bastante Grandes Tienen muy buen resorte Para sujetar bien nuestras baterías La de arriba es estática La de abajo trae el resortito Y queda bastante bien Bien firme Por ahí vemos que el polo positivo Va para abajo Y acá vamos a encontrar Una advertencia Para no abrirlo Para si no perderíamos garantía Esta pestañita Que sirve Una tirita de tela Que sirve para sacar la La pila Y vamos a checar Qué más La pantalla Ahorita que lo prendamos Vemos de qué tamaño viene Por acá vamos a ver Vamos a ponerle una pila Siempre recuerden Baterías en buen estado Que no estén rayadas No estén rotas No estén quemadas Para que no tengamos Ningún problema Polo positivo Siempre hacia abajo Y aquí vamos a Checar Ella nos estaría dando La bienvenida Nos indica el nombre Del mod Y aquí nos abre Directamente En modo de wattage Variable Vamos a cerrarle su tapa Y vamos a checar Las funciones De este mod Por acá tiene Puerto de carga USB Esto es para cargarlo Y también para actualizarlo Y programarlo Con el software de Wupu Que al final del video Les voy a dejar Un pequeño recorrido Por el Por el software Ya que yo no lo cuento Con él Pero vamos Si ustedes cuentan Con computadora Windows Lo pueden descargar De la página de Wupu Y hacer uso de él Para cambiarle Todas las carátulas Logotipos Etcétera Es muy fácil de usar Y es muy personalizable Bueno pues aquí Ya lo estamos viendo Aquí para Para cambiarlo De modos Es muy sencillo Este mod Tres clics En el botón De disparo Nos van a aventar Directamente A los controles De temperatura El primero que aparece Es el acero inoxidable Tres más Y nos manda A níquel Tres más A titanio Y tres más Nos regresa A wattage variable Y estando en modo De control de temperatura Si queremos cambiar El wattage Bueno primero Vamos a ver El wattage Que nos Soporta Este dispositivo Va de los 5 watts A los 80 Así es Es un mod De wattage Leve De 80 watts Nos va desde los 5 watts A los 80 watts Perdón Tanto en wattage variable Como en control de temperatura Nos va a dar El mismo Valor De wattage Vamos a pasar Al modo control de temperatura En acero inoxidable Dos tres Ahí estaríamos Si queremos cambiar Este wattage Damos cuatro clics Ya nos abre ahí Para poderlo cambiar Nosotros El wattage Al que queremos Ocuparlo Vamos a dejarlo ahorita Por ejemplo En 50 watts 40 vamos a dejarlo Y ya si quisiéramos Damos click Se confirma aquí Y ya si quisiéramos Cambiar la 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 temperatura Pues vamos a ver Que va en los fahrenheit Va de los 200 A los 600 Grados fahrenheit Aquí vamos a ver El recorrido Es bastante rápido No se traba Ahí nos da A 600 Para cambiar A centígrados Necesitamos bajar Hasta los 200 fahrenheit Aquí vamos a ver En el momento que para Vamos a apretar El botón De menos Que nos hace Bajar el wattage O la temperatura Una vez Y ahí vemos que se pasa A los centígrados Y de ahí nos da De 315 A los 100 centígrados Bueno más bien De los 100 centígrados A los 315 Ahí estamos viendo Y si quisiéramos Regresarlo a fahrenheit Nada más otra vez El botón de menos Y ya nos regresa A grados fahrenheit Ok Ahí está otra vez Nickel Y titanio Y wattage Ok Si queremos acceder A los menús Que tiene este mod Para poderlo configurar De otras formas Lo apretamos Al mismo tiempo Los dos botones De subir y bajar Y ahí entramos Ya al menú En este Nos regresaría En automático Al wattage Bueno Al menú principal A la pantalla Que estamos acostumbrados A ver Aquí podríamos Generar Memorias Para Ya sea para En wattage En control de temperatura Etcétera Podemos generar Memorias Hasta 5 memorias Ok Ok Vamos a regresarnos Para seguirlo Checando Aquí podemos ver El número de serie Del Del mod Y acá Para ver la versión Del software Que tenemos Que en este caso Es la versión 1 Yo no lo he actualizado Porque como comentaba No cuento Con una computadora Que soporte El programa Para poderlo Programar Y actualizar Y vamos aquí Nos regresa Wattage Perfecto Vamos a ver Que tal integra Vamos a ver Este mod Que tal integra Con algo de 22 milímetros Como viene siendo Un serpent mini Queda muy muy bien Pero vemos Que el mod Queda un poquitito Volado Hay un milímetro Ya que tiene 23 milímetros Este mod Vamos a ponerle Un atomizador De 24 milímetros Que ahorita Ya el estándar Siempre Ya sabemos Que ronda Entre los 24 Y 25 milímetros Y Ese va a ser Alguno de los Comentarios Negativos Que va a tener Este mod Lo vemos Con este lava De 24 milímetros Es un lava RTA Y vemos Que integra Bastante bien Vamos a hacerle Un acercamiento Realmente Lo que sobresale Es nada Es menos De un milímetro Y integra Bastante bien Vemos ahí Que no No hay gran Gran cosa Que sobresalga Demasiado Supongo que Con atomizadores Ya de 25 milímetros Y así Pues sí Vamos a tener Ya Una cuestión Ahí de De que puede verse Un poquito mal Para los que son Obsesivos De que integren Perfectamente Sus equipos Pero bueno Esto sería Todo Aquí nos va a preguntar Ya que detecta El atomizador Si es un coil nuevo Si le decimos Que sí Ya nos detecta Y nos manda En automático Al wattage Que es conveniente Vapear en este Setup Aquí estamos viendo Que nos da Casi los 4 voltios De salida Vamos a subirle Un poco El wattage Porque traigo Unas clapton ¿Sí? Entonces La respuesta Es bastante rápida Aquí podemos ver Que dispara Muy muy rápido Es uno de los Chips más rápidos Que hay en el mercado Ahorita De gama media Sería todo Aquí lo estamos viendo Muy bonito Muy muy bonito Bueno Vamos a vernos Cara a cara Y sacamos conclusiones Ya lo hemos visto Esto es un mod Bastante interesante Repite Wupu Luego Luego de su éxito Con el drag Sacar este Este pequeño mod De corto wattage Ya que llega solamente A los 80 watts Su éxito Para mi gusto Es una muy buena opción Si buscas algo Que sea chiquito De bolsillo Bueno Además es muy compacto Esto es una muy muy buena opción De una sola pila 18650 Con gran power Administra muy bien La batería Obviamente siempre Y cuando usemos Coils acorde Porque si usamos Coils muy bajas Pues sabemos que siempre Se nos va a ir la batería Luego luego Pero aún así Administra lo más Que puede Las baterías Las exprime A fondo Es muy versátil Ya que podemos tener Control de temperatura Con él De níquel Titanio Acero inoxidable También tenemos Memorias Tenemos para jugar Con TCR Tenemos wattage variable Entonces es muy versátil Es muy interesante Es muy recomendable A mi me han agradado Mucho Los dos productos Que he revisado Bupu Tanto el drag Como el Nubi Son excelentes opciones Si queremos algo Algo útil Que si nos dure Porque además Duran bastante Aguantan bastante La construcción De acero Níquel De acero zinc Es bastante buena La aleación No es pesada Es de las aleaciones Ligeras Que hay en el mercado No son muy gruesas Aguantan muy bien Los golpes La cuestión De la pintura Va muy bien Ya que no se despinta No tiende a Jalar rayones Ni huellas Es bastante bueno La pantalla Nos da la información Justa Que necesitamos Sin tanto Garigoleo Sin tanto gasto Adicional De miliamperaje Por ahí Que se nos escapan Pantallas mayores Este nos da Vuelve un poco A las bases De los chips Que solo dan Información necesaria Sin tanto adorno A mi me agrada Bastante este mod Inclusive De los de una sola Batería Puedo mencionar Que un Vapor Shark Que tengo por ahí De 40 watts Y este son mis favoritos Ya que por el tamaño Son muy muy Fáciles de llevar A cualquier lado Por ejemplo Si vas a un lugar Donde no puedes Estar vapeando Muchísimo Es una excelente opción Como para tenerlo Como para segundo O tercer mod De ahí Para cuando vas A una boda O alguna cuestión Así Es una muy buena opción Además de que está Muy elegante Aquí lo podemos ver Con este lava Integra bastante bien Para mi gusto Dentro de las cuestiones Malas que tiene Es precisamente El tamaño Podrían haberlo hecho Un poquito más ancho Para que integre mejor Con algunos atomizadores Que están ahorita En el mercado Ya que si Si lo usamos Con atomizadores De 24 a 25 Vamos a ver Que vuela un poco Con este de 24 Aquí vuela ya Un poquito Un milímetro Más o menos Ya que tiene 23 milímetros De ancho El mod Pero no es algo grave No se ve mal Vamos Ya con los de 25 Si discorda un poco Para ustedes Los que son un poco Obsesivos De que integren bien Las cosas Pues si les va Inclusive a lo mejor A molestar Si no te cierres De los que no te molesta Pues no vas a tener Ningún problema Bueno Es un equipo Altamente recomendable Espero les haya gustado Esta revisión Ah Perdón Antes de irme A mencionar La electrónica Gene O Gene Es muy buena Es prácticamente Como la DNA De low cost Es excelente Electrónica Yo no le encuentro Un pero Ya que podemos Tener acceso También a Programarlo Por medio De nuestra computadora Solamente Windows Desgraciadamente No hay para Mac Lo podemos programar Tal como si fuera Un Scribe Hay un programa Similar Para este mod Para el Bupu El drag Para cualquiera De los dos Lo podemos controlar Desde este programa Que es El Gene No recuerdo Cómo se llama El programa Ahorita Voy a poner Al final del video Un recorrido Un poquito Como de Lo que es el programa No es mío el video Ya que no cuento Con una computadora En la cual pueda correr Ese software Pero dejamos El video Del fabricante Al final del video Para que puedan ver Más o menos Los controles Que pueden tener Dentro Del software Se puede controlar Todo absolutamente Y personalizar Con logotipos Etcétera Como si fuera Un DNA Usando el Scribe Es básicamente Lo mismo Sin que cueste Lo que llega a costar Una electrónica DNA Que ya sabemos Que son arriba De 100 dólares Cualquier mod Entonces Vale mucho la pena Es una electrónica Muy muy buena A mi me gusta Bastante Disfruto mucho Tanto el Drag Como este Son mods Que entran Dentro de mi Rotación continua Pues bueno Sin más Doy el agradecimiento De nuevo A VaporMex Por hacérmelo llegar Para revisarlo Y les recuerdo A ustedes Amigos Que se suscriban Al canal Que le den Dedito para arriba O dedito para abajo Si ya sé Que les gustó O no les gustó Nos dejen Sus comentarios Aquí abajo En la caja de textos Y también Por cierto Si se han dado cuenta A los que no les lleguen Notificaciones De mis videos Denle la campanita De aquí abajo Para que les lleguen Notificaciones Ya que vamos a empezar A publicar muy seguido Hasta dos o tres videos Por semana Así es que Estén pendientes Estamos por llegar A los 1500 suscriptores Vamos a empezar Una dinámica De una rifa Vienen noticias Espérenlos Durante la próxima semana Sin más Me despido Muchas gracias Hasta la próxima Vamos a probar esto Antes de irme Como vemos Da un muy buen rendimiento Pero lo traigo Con el wattage Un poco bajo Gracias Hasta la próxima Gracias 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 ¡Suscríbete!